Hola, soy José Iguaran y antes de ir con el video te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte un nuevo video. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban sí o no? ¡Sí! Bueno, bueno, parceros, nos encontramos aquí ya en un nuevo video. Vamos a fichar a Leo Messi, ¿vale? Pero ustedes dicen, ¿Leo Messi por qué está fichando a Benzema? Bueno, espérense, ahí mi crack, que vamos a fichar a Benzema solamente para venderlo porque voy a hacer algo antes de fichar a Messi. Vamos, ahí está Benzema, bla, 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 pasémoslo. Ahí está, despedido y listo. Ahora vamos a mejorar a estos dos jugadores que tenemos acá, a Oumán Dembélé y a Neymar Jr. un poquito más de velocidad antes de mejorar a Messi porque una vez que compra Messi voy a mejorar solo estado técnico. Entonces voy a meterle solamente una física y las demás dos técnicas, ¿vale? Así, ahora sí, fichamos al argentino Leo Andrés Messi. Bienvenido al put, José Iguarán, mi crack. Ahí está, le dieron el 2. Ahorita le ponemos el 30 inmediatamente. Vamos a ponerle el 30 a Leo Messi de una vez, ¿no? Para ponérselo de una vez, ¿no? Inmediatamente. Aquí está Messi. Vamos a pasar 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 30. Ahora nos pasamos, vamos para atrás. Ahí está Leo Messi con el número 30. Ahora sí, nada, nos vamos al partido y así quedó Messi, ¿eh? Vamos a meterlo. Ahí está, mejoró técnicamente. Uy, pero no me mejoró disparo, que era lo que quería que mejorara, ¿eh? Vamos a ver, vamos a meterle otra, no otra técnica, otra técnica. Vamos a meterle otra técnica a Messi, a Neymar y os manden vele a ver si Messi mejora el disparo esta vez. Vamos a ver, ojalá que sí, técnica. Ahí está, 150 monedas, 57. Y ahí está, mejoró Messi. Disparo de 86, 86. Vamos ahora con la física, 87 quedó Messi en disparo, ¿eh? Con la 86 y ahora sí, 85 de velocidad, me quedó bien. Nada, vamos con el debut. Vamos a meterlo por James Rodríguez. Ahora sí, mi gente, nos encontramos ya aquí en el partido. El debut de Leo Messi. Ahí vemos, capitán Tren Alexander. Ahí vemos el 10, 30, el chiquitico al lado de Paul Pogba. Así forma el equipo de Iguarón. 4, 1, 2, 3. Así forma el Real Madrid. Vamos a jugar contra el Real Madrid brasilero, mi gente. Aquí está Conaté con la pelota. Si no estoy mal, era Conaté, ¿sí? Sí, es Conaté, Conaté, Virgil, que la cambia largo el servicio que llega. ¿Quién no está para adelantado? Ese es Mbappé. Corta muy bien David Alaba, el jugador del Real Madrid es Bayern Múnich. Ahorita en el equipo de Iguaranluca. Modri la pelota en corto, corta Bandai, saca ¿quién? Ojo que salió muy bien ahí el equipo para Mohamed Salah, el faraón. Cambiando para Erling Haaland, se vuelve un tránsito. Pierde la pelota Haaland, buscando para el faraón. Abriendo para ¿quién? Para Tren, que cambia para el francés. El francés Kiliar. Kiliar, que se vuelve un tantito Kiliar. La tocó para ¿quién? Mucho la golazo. ¡Golazo! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Kiliar en Mbappé. Una jugada espectacular. Se vio que le cerraron el ángulo. Dio la vuelta, tocó la pelota atrás. Ahí estaba el goleador, el androide Erling. ¡No! Bran Haaland, el noruego. Ahí tocando la pelota con Conate. Pierde la pelota con Bran. ¡No! Ese es Van Dijk. Pierde de nuevo la pelota. ¿Para quién? Para Mbappé, que pierde el balón. Sale jugando la pelota para Mbappé. ¡Ojo! Que la tiene Erling. El pelotazo largo. No me gusta jugar con peloteros. Aquí estaba Alison Becker, que la saca. Ahí llega Marcelo. ¡No! El peor del equipo del Real Madrid con D para el saque de manos. Van Dijk la manda a larga. Un pelotazo más. ¡Ojo! Que nos tira pelotazo este tipo y es pelotero. Y ¡Ojo! Que este es golpe de pierna. ¡Golazo! ¡Mohamed Chalá! Una pelota a la espalda. A la defensa. Nada que hacer para la defensa del equipo Iguarán. Así va. Uno a uno. Tablas en el marcador, mi gente. ¿La pelota para quién? Para Tren. Alexander. ¿La pelota para quién? Ese es Erling. La bicicleta a Erling le pegó. No, Dios mío. Haaland. ¿Qué te comiste? ¿Qué te comiste? Corta muy bien la pelota para Haaland. ¿La iba a pegar? No. Buscando a quién. A Messi. No lo encontró. Saliendo el equipo del Real Madrid. Sale Leo. Abriendo la pelota para Erling. Erling contra el mundo. Haaland. Haaland. La bicicleta. Oye, una faltica. Y esto es un tiro libre. Espectacular para Messi. Sí, señor. Para el argentino. ¿Para quién va? Vamos a pegarle con él. Con el 10. Perdón. Con el 10 del albiceleste. El 30 del PSG. Ahí va. No va. Muy torcido. Sí, señor. Mucho. También no me dejó ver muy bien ese disparo. Esa flecha. No sé por qué se me buguea la flecha, eh. Ojo aquí. Virgil van Dijk. El del Real Madrid. En este caso representando Militao. Abriendo la pelota para Luka Modri. El croata que pierde la pelota. ¿Con quién? Ahí está Davi Alaba. Abriendo el balón. ¿Para quién? Para el faraón Salamuame. Que pierde la pelota. No. Tocando la pelota para quien? Para Haaland. Corta a Van Dijk. Sale jugando muy bien la pelota para Salah de nuevo. La pelota para Leo Messi. Le puede pegar al argentino. Sí, señor. Pégale Messi. Dios mío. ¿Qué atabó? Dios mío. Alisson Becker. No es Tibu Cortuá. Dios mío. Qué atajadón. Dios mío. Leo Messi. ¿Desde dónde le pega? ¿Desde dónde te atreves? ¿Qué atrevido Messi? Ahí está en el debut del argentino. Y que todos los focos están sobre el ojo. Que le queda pelotada. Davi Alaba. Mamitos. Un peluche. Le tiraron a Cortuá. Final del primer tiempo. Así va el partido. Uno a uno. Vamos a poner la formación 4-4-2. Ponemos a Mbappé. Alante. Dejamos a De Bruyne ahí por banda. Vamos a meter a Vinicius. A Vinicius. Sí, señor. Ahí por Kevin. Vamos a sacar a Kevin. Vamos a sacrificar al belga. Vamos a dar al argentino y al francés. Paul Pogba en la mitad del campo. Pues ahí tocando la pelota. Alan Pogba. Abriendo la pelota. ¿Para quién? Para Killer. Killer. Abriendo para Tren Alexander. El 66. Pie de Ángel. Que corre por la banda. Se puede meter al centro. Ahora sí lo metió. Alan. Dios mío. Dios mío. Erling. 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 Era el de la ventaja. Te lo acabas de comer. Minuto 49. 49. Tocando las puertas del gol. El equipo de Iguarán. Nadie abrió. Nadie abrió. Esa es la pelota a las manos. A los pies. Perdón. De Allison Becker. Moame Chalá. El faraón. Que la cambia. La pelota para quién. Para Vinicius. Vinicius. Para Pogba. Pogba. Que se vuelve un tantico buscando a Vinicius. Pierde la pelota. Pogba. Ojito que se puede venir la contra. Kiki. Y Arembapé. Corta a Bandai. Perfecto. La pelota para quién. Para Erling. Brown. Haaland. 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 Se vuelve. No gana velocidad. Haaland. No gana en velocidad. Pierda la pelota con Militao. Militao abriendo la pelota para Cortuá. Cortuá saliendo jugando por la largo servicio. El pelotazo impresionante. Corta muy bien el equipo de Iguarán. No sale jugando. Ahí está Don Allison Becker. Diciendo tú tranquilo. Ojo que se viene Cristiano Ronaldo. Me dicen aquí desde el micrófono. Se viene Cristiano Ronaldo al campo de juego. Y ojito que corta quién aquí. Batik saliendo muy bien. Este es David. Ahí la pelota para Marti. De nuevo. Pumbá. La pelota para quién. Para David Alaba. Que la cambia Alfonso. Davis. Davis Alaba. Davis Alaba. Me confundo un poquito. Ahí está Bandai. Abriendo la pelota para quién. Para Haaland. Ojo que sale jugando muy bien el equipo. Corta muy bien Vinicius Junior. El recién ingresado. La bicicleta Vinicius. Prende la moto Vinicius Junior. Prende la moto Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Viene cántelo papá. Y aquí está el gol. Vuela a gol. Este dios mío no puede ser. Se viene quién. Cristiano Ronaldo. Y Neymar Junior. Ahí la salida de las dos nuevas estrellas del fútbol mundial. Que es Erling Haaland. Y el francés Paul Polva. Ahí está la pelota para quién. Tocando en corto. Tren Alexander. Conate. Sale jugando muy bien. Ojo que se viene el pelotazo largo. Dios mío Erling. Pelotazo. No me lo puedo creer. Que pelotazo me mete este tipo. Pelotero hijo. Bueno. Erling Haaland anota el segundo gol del equipo Real Madrid. Que pelotazo me manda este tipo. Que casas jugar con gente así. Ahí está. El faraón. Que la cambia larga para Vinicius. Vinicius para Cristiano Ronaldo. La bicicleta de Cristiano. Se vuelve un táctico de Cristiano. Abriendo la pelota para Vinicius Junior. Vinicius que pierde. Le llega la pelota. ¿Quién va? Ahí está Paul Polva. Que corta la pelota. ¿Para quién? Para Paul Polva. Neymar. Neymar para Cristiano Ronaldo. Solo contra el mundo. La bicicleta de Cristiano. Qué lujo papá. Cristiano Ronaldo. Mr. Champions League. Mr. Champions League. Cristiano Ronaldo. Qué elegancia la del portugués. Una bicicleta. Que bueno. No la veía necesaria. Pero la hizo ahí. Anotando. El 2 por 2 minutos. 90 más 2. Al final del. Al final ya. Al final del todo. Vamos a ver una jugada preparada. A ver si nos permite. Hacer esta jugada del árbitro. Cambiamos la. No. Era yo. Se acaba el partido. Final del partido. Bueno. Un partido excepcional. Para todos. Para Erling Haaland. Se lleva el balón. Como mejor jugador del partido. Excelente participación. De todos. Bueno. No ganamos. Tampoco perdimos. Así que bueno. Era un rival duro. Un rival. Pelotero. De 4 millones de experiencias. De 4 millones de experiencias. Por cierto. Así que nada. Vamos con los saludos. Y nos vemos en el próximo video. Bueno. Bueno amigos de iTunes. Nos encontramos aquí. Saludando a los mejores suscriptores. Que comentaron en el último video. Vamos a saludarlo a todos. Saludos para Héctor Castillo. Saludos. Saludos para Totten Club. A este man. Nombre en inglés raro. Otro más. Sebas. Saludos parcero. ¿Quién más? Jehan. Hace 5 días. Saludos parcero. Android 100. Saludos mi crack. ¿Quién más? Por aquí. Celdris. Celdris Sánchez. Saludos parcero. Alex Díaz. ¿Cómo estás mi crack? Peterson. Peterson. Me imagino que se lee Peterson. Saludos Peterson o Peterson. Saludos para Maki Aguilar Oficial. El parcero. Que crea contenido musical. Para todo lo que le guste. Saludos para Asis. Bueno mi gente. Estos fueron los saludos del día de hoy. Recuerda que si tú quieres ser saludado. Intenta comentar. Entre los primeros 4 sus. O al menos comenta. Como puedes ver. Hay veces comentamos a todos. Saludamos a todos. Perdón. Así que nada. Chao chao. Dios los bendiga. Bye bye. Nos vemos en el próximo video. Mis crack.